Lo cierto es que si hace tan solo unas semanas estábamos lamentando la sentencia de las agresiones de San Fermines de la manada, tenemos que seguir lamentando también el anuncio de esta tarde de la puesta en libertad provisional de los agresores de San Fermines. Como dijimos entonces, nos parece que se está ignorando una vez más la recomendación general 35 de la FEDAU que nos alerta de que la justicia tiene un sesgo machista, tiene un sesgo patriarcal y que las sentencias vienen también impregnadas de esto. Queremos decir que pensamos que hay que mantener férreamente la excepcionalidad de la prisión provisional porque esta nunca puede ser tomada como una pena anticipada y que debe ser estrictamente imprescindible para evitar el riesgo de fuga y la reiteración delictiva. Pero en el caso de la manada nos sorprende esta salida de prisión porque Antonio Manuel Guerrero, por ejemplo, escribió una carta desde la cárcel que constituye una auténtica agresión a la víctima y que denota que no ha entendido todavía que ha cometido un delito de violación. Los pronunciamientos públicos de esta persona, los pronunciamientos que ha tenido tras la sentencia, nos dan garantías, nos dan de hecho muy pocas garantías de seguridad, dado que se ha jactado de cometer un delito, pero que además en relación a los demás entendemos que la alarma social que se puede generar no es motivo suficiente para alargar esa prisión provisional. Pensamos que hay que defender los valores y principios del Estado de Derecho y la presunción de inocencia hasta que haya una sentencia firme que esperamos que sea condenatoria. Esperamos que de hecho se aprecie que hubo violación, como así pensamos, porque pensamos que no cabe la distinción entre abuso y agresión que da lugar a este tipo de sentencias y esperamos que se condene a todos los miembros de la llamada manada por ello y que se haga sin mayores paliativos. Por esto y porque además no queremos solo otro tipo de sentencias, sino que pensamos que para esto son necesarias modificaciones dentro de nuestro Código Penal, queremos también y sobre todo evitar estas situaciones, evitar estas agresiones y evitar la violencia sexual, es por lo que estamos trabajando y presentaremos próximamente, y de la que hablará ahora mi compañera Ángela Rodríguez, es una ley integral contra las violencias sexuales, porque de hecho lo que pensamos es que no se trata únicamente de las modificaciones del Código Penal, sino que queremos que no existan en violencias machistas víctimas de primera y de segunda, víctimas que tengan la posibilidad de acceder, aunque esto sea muy mejorable, la posibilidad de acceder a una serie de prestaciones, a una serie de ayudas, de atenciones y de asistencia, por sufrir violencia machista y que otras víctimas que sufren también violencia machista, en este caso violencia sexual, no pueden acogerse a día de hoy a nada. Necesitamos que es necesaria la sensibilización social, la prevención, la protección, la atención y la reparación de las personas que sufren violencias sexuales. Y os dejo con Ángela Rodríguez que entrará más en detalle. Bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria. La verdad que hacemos estas declaraciones estremecidas, estremecidas porque somos mujeres y si hay algo que compartimos todas las mujeres del mundo es el haber pasado miedo por la calle o el haber pasado miedo en nuestras vidas, porque este tipo de agresiones se puedan volver a repetir. Así que, en primer lugar, yo creo que debemos de solidarizarnos con todas las mujeres que hoy están sufriendo este miedo porque estamos, como digo, realmente estremecidas y asustadas de que se pueda sentar este precedente con una cuestión ante la que la sociedad española reaccionó, yo creo que de forma unánime y con la que nosotros estamos muy de acuerdo. Lo que sucedió con la manada fue una agresión sexual y si tenemos sentencias que no lo dicen de esta manera, si tenemos sentencias y medidas preventivas que no protegen los suficientes a las víctimas, entonces tendremos que cambiar las leyes para que esto no sea así. Y creemos que este es nuestro trabajo como legisladoras. Pensamos que se pueden hacer leyes que estén más acorde a lo que necesitan las mujeres de nuestro país para ser ciudadanas de pleno derecho y para que ellas puedan estar también seguras y que este tipo de situaciones no se repitan. Por eso, como decía Sofía Castañón, vamos a presentar esta ley de protección de la libertad sexual de todas las personas y de erradicación de las violencias sexuales y nos gustaría explicar hoy una cuestión que creemos que afecta de manera particular a lo que ha sucedido con esta apuesta en libertad. El pasado martes, en el Pleno, la primera proposición de ley que trajo el Partido Socialista ya como gobierno para ser debatida en la Cámara, fue una propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que hablaba sobre la reforma de la planta judicial, hablaba sobre los juzgados especializados de violencia sobre la mujer que, como sabéis, a día de hoy en España solamente trabajan en el ámbito de la violencia sobre la pareja, lo que recoge el ámbito de la Ley Orgánica 1-2004. Nosotras dijimos en el Pacto de Estado, y desde luego lo decimos porque también lo dice el movimiento feminista y lo dicen las mujeres de este país, que hay más formas de violencia que las que se dan en el ámbito de la pareja, desgraciadamente. Una de estas formas, la que más prevalencia tiene, una de cada tres mujeres en nuestro país reconoce haber sufrido violencia sexual a lo largo de nuestras vidas, es la violencia sexual. Por eso pensamos que los juzgados de violencia sobre la mujer y todos los sistemas de protección que existen para las víctimas tienen que funcionar también para las violencias sexuales. Esta ley que nos traía como primera propuesta el Partido Socialista no incluía esta reforma, hablaba de que se tenían que ampliar estos juzgados de violencia sobre la mujer, pero no hablaba de que se amplían sus competencias. No estamos de acuerdo, pensamos que lo podemos mejorar, pensamos que podemos aspirar a tener una legislación que sea más protectora en este sentido y que sea más eficiente en este sentido. Y por poner algunos ejemplos de lo que ha sucedido con el caso de la manada, que seguramente ustedes conocerán, pero son importantes recordarlos hoy. La víctima de la manada sufrió este caso en Pamplones, sin embargo, aunque ella era de Madrid, tuvo que ir a un juzgado allí para poder realizar todo el proceso judicial. No lo hizo con el suficiente acompañamiento psicológico. No hay a día de hoy una orden de protección que evite que estas personas puedan volver a interaccionar con ella. Todas estas cuestiones, si hubiese sido considerada a efectos de la ley orgánica 1-2004, una víctima de violencia de género, no estarían sucediendo a día de hoy. Lo cual quiere decir que podemos hacer leyes que protejan más a las mujeres, que podemos hacer leyes que mejoren a día de hoy la situación de la ciudadanía. Pensamos que es lo mínimo que se le puede exigir a una Cámara como esta. Y, por tanto, como decíamos, presentaremos esta ley que no solamente va a estar centrada en lo que tiene que ver con las cuestiones judiciales. Como bien señalaba ahora Sofía, vamos a plantear algunas reformas de modificación del Código Penal en lo que tiene que ver con los delitos contra las libertades sexuales. Entonces, pensamos que no puede seguir existiendo una distinción entre una agresión sexual y un abuso sexual y, sobre todo, que esta distinción esté basada en la violencia. Cualquier delito que atente contra la libertad sexual, media o no media la violencia, es una agresión contra nuestras libertades sexuales. El silencio no puede ser una forma de consentimiento. En este sentido, pensamos que en la sociedad española, hombres y mujeres, hemos dicho que existe otra forma de convivir en igualdad entre hombres y mujeres, también en las relaciones sexuales. Existe una forma de tener relaciones sexuales que no tiene que ver con la violencia, que no tiene que ver con poder decir solamente que no, sino con poder decir, hombres y mujeres, que sí es sí. Este es el tipo de leyes que pensamos que representan a día de hoy en nuestro país. Y también, otra parte que siempre es la gran olvidada, de que nosotros pensamos que tiene que ser la central. Queremos protección integral para las víctimas. Y queremos políticas integrales que vayan al fondo de la cuestión. Si sigue habiendo una sociedad machista, va a seguir existiendo violencia sexual. No puede ser que a día de hoy las recomendaciones del anterior gobierno sean que la educación para la ciudadanía, que era la que antes, como sabíais, hablaba de la educación sexual, se haya convertido en una especie de chiste en el que se cantan pasodobles y que se haya obviado completamente la educación sexual. Esto también revierte que siga existiendo violencia sexual. Por tanto, por eso pensamos que tenemos que incidir muchísimo más en las políticas de prevención y sensibilización para la sociedad. Dedicaremos una parte muy amplia a estas cuestiones. Y también en las medidas de protección, que como ya hemos explicado, son actualmente muy deficientes para las víctimas de violencia sexual. Quedamos a vuestra disposición para preguntas. Ángela, ¿sabéis si esta chica está protegida de alguna manera? Han leído alguna parte del auto en la que se dicta algún tipo de medidas en este sentido, pero desde luego no está protegida a efectos de cómo podría ser una orden de protección como está en la ley 1 barra 2004. Sí, por supuesto. O sea, desde luego, si hay un mensaje claro que hay que trasladar a la sociedad, es que mientras el Estado nos haga cargo de esto, las mujeres feministas de este país vamos a creer en nuestras hermanas, en lo que les está sucediendo y vamos a poner encima de la mesa todo lo que haga falta para que deje de pasar. De hecho, incluso, aunque estemos hablando continuamente de la manada, refiriéndonos a los cinco agresores, en realidad, desde el primer momento de este caso, la manada ha estado fuera, ha estado en la calle, y cuando los feministas están diciendo, tranquila, hermana, aquí está tu manada, nos parece que esta es la manada que realmente sí que nombra a nuestra sociedad, sí que nombra a nuestro pueblo, con la que nos sentimos identificadas, para las que, de hecho, proponemos estas leyes. Las feministas, las mujeres, la ciudadanía, en su conjunto, que no queremos violencias machistas, está en la calle, sale a la calle, y nosotras, dentro de las instituciones, tenemos el deber de estar legislando para que tengamos la posibilidad de decir también, y de decirlo sin temor, que la noche y la calle también son nuestras. Gracias. Gracias.